bienvenidos a otro vídeo más hermosas hermosos pues hoy también les voy a presentar los bordados también que se hacen aquí en el rancho que se usan también estos aquí en el rancho algunas le dicen que es queme otras les dicen capa esta es una capa bordada en punto de cruz en tela de acrilán este es punto de cruz mira qué bonita está estás aquí te las puedes poner para el frío lo puedes combinar con muchos colores y está abordada en punto de cruz mira este es punto de cruz esto también está preciosa hermosa esta es de mi mamá esta es de mi hermana y esto también está abordada esta si está combinado el bordado es en trencilla y en punto de cruz la flor está abordada en el punto de trencilla que aquí le llaman y el cuadrito así como el marquito donde está está abordado en punto de cruz mira así es y también está abordada en tela de acrilán y esta es de mi cuñada también está abordada en una tela de acrilán y esta es trencilla el bordado aquí se llama trencilla mira y esta es de lana de pura lana bordada en estambre y el bordado es en trencilla y la tela es de pura lana también el tejido todo es de lana mira estos también aquí se bordan aquí en el rancho mira así son bueno esta es una y esta mira esta es la otra también aquí lo trabajan en blanco y también aquí pueden ser también hacen chaleco para para niños para jóvenes este es un bonito chaleco bordado en punto de cruz y combinado también con trencilla la esta se llama greca en trencilla y está abordada en lana esta si es pura lana mira este es un bonito chaleco también hacen chaleco para niños para jóvenes para abuelitos estos son los que también aquí se bordan en el rancho pues espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo compartan suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y